En esta película lo que vamos a ver es la gran capacidad que tienen, que desarrollan los chiquilines en obras de teatro totalmente improvisadas por ellos. Vamos a ver el estado de felicidad que genera la mistura del arte con el conocimiento universal, ya sean las matemáticas, en este caso la historia. Es la escuela Benjamín Franque de Toledo Chico, donde el ambiente laboral era espectacular y eso generaba una capacidad creativa y una sincronía. Es decir, los encranajes sincronizan en el motor y permiten que el equipo docente funcione como un motor sin echar humo, sin echar ruido. Es decir, lo más parecido a un motor eléctrico. Eso es la sincronía productiva que se logra cuando hay equipos de trabajo que se complementan y sincronizan los potenciales. Oye, maestras que realmente me decían, hubo, tenemos que tratar tal tema y queremos que lo hagas desde el punto de vista del arte. Entonces, un tema de historia, un tema de matemática, un tema de literatura, todo lo potenciábamos desde el arte. Acá vamos a ver entonces, todos los videos en crudos, enganchados, con lo que es la parte detrás de cámara, las dificultades que teníamos para conseguir. Una de las cosas que se ve es un vaso de plástico cuando la emperatriz o la faragona pide un té, que supuestamente está envenenado. No, fue un complot. Bueno, no cuento más. A mirar el video. Acción. Presentando a la faraona de Egipto y sus sirvientes. Quiero que en el Valle del Nilo se construya una pirámide grande como esta, para cuando yo muera, vivir en paz. Acción. Y en caso que yo muera, quiero que mi sucesora, la Capitana del Ejército, sea la segunda gestora. Sus órdenes. Acción. Salgan todos de sus casas. La faraona de Egipto quiere que le construyan una pirámide en el Valle del Nilo para vivir eternamente. ¡A trabajar! ¡A trabajar! Gracias. Gracias. Todos vuelvan a sus casas. El día ya ha terminado. Disculpen, farahona. Voy a ver cómo van los... Voy a ver qué están haciendo los hebreos porque estábamos modificando. No, corten, corten. Acción. Disculpen, farahona. Ya terminamos la pirámide y ahora voy a ver qué están haciendo los sacerdotes que están modificando a una momia. Ya terminamos de modificar la momia y estamos montando. No. Acción. Tráiganme un té. Llevenme a mis aposentos. Corten, corten, corten. Acción. Llevenme a mis aposentos. Me siento mal. ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! Llevenme a mis aposentos. ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! salgan todos para afuera que hay que cerrar la pirámide sacate el dólar acción no, no, corte, corte primero tenés que decir vos en esta ceremonia después de pasar eso en esta ceremonia vamos a hacer en esta ceremonia vamos a coronar a la nueva faraona de Egipto gracias 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 y gracias 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 la vida de la faraona de Egipto acción Nombro como nuevo comandante del ejército al capitán Benavides Juro lealtad a las paragonas Muy bien, ahora sí un aplauso para todos los actores Gracias por ver el video Gracias por ver el video